hola amigos bienvenidos una vez más el día de hoy quiero llevarlos a hacer un recorrido por una tienda de navidad se llama chan's silk flower es una tienda china yo les dejo la dirección el teléfono el sitio web para que ustedes vayan directamente o si tú vives en el área de miami para que vayas a visitar porque tienen los precios muy económicos y tienen cosas muy lindas mira esta es la que abren de junio hasta febrero creo que me dije me dijo una de ellas mientras mira esta es la tienda toda la tienda ya que bello se arreglan un poquitico parecido también a la tienda otra de la del palacio de la navidad pero pues aquí los precios son un poquitico más económicos mira esa corona son tonos rosados qué belleza vamos a ir a ver entonces las cositas mira esa escalera qué linda así como para un negocio yo creo una casa grande mira ese farolito qué lindo y da vueltas y todo con nieve este también lo venden vale 129 dólares quiero que vean acá en la parte de arriba como tienen ellos decorado tan lindo mira una casita y al lado de allá mira qué belleza también tienen las como por colores y de aquí los nacimientos ay qué belleza mira ese 113 dólares es de ellos este vale casi 200 dólares es un tamaño un poquito más grande y el día ya vale 149 y mira todas las cositas para poner en el árbol y mira esto está bien bonito esto es para poner en las ventanas es como si fuera una silicona como algo así y esto queda pegado en la ventana o en un vidrio o un espejo mira aquí tienen todos los muñequitos de nieve en este lado y también sombreros miren qué linda está precioso estos están a 4 99 y hacia 4 99 casi todos los muñecos de nieve a 23 dependiendo el tamaño 23 a 17 y esto ya cabaló en 25 mira qué lindos están y esta carita también está muy preciosa 15 dólares esta es esta bella bella yo me acuerdo que el año pasado también se usó una un árbol de navidad con decoraciones de dulces de helados como para los niños muy lindo también mira todo esto para hacer arreglos navideños qué belleza y eso es bien en el diamante 179 279 379 dependiendo del diseño que hay tienen aquí estos búhos a 13 dólares y estos búhos a 13 dólares ay qué lindos están miren esas plumitas en la cara y mira acá también estos son unos patos los patos tocando el tambor y la trompeta 30 dólares los de arriba mira esto también para hacer arreglos florales y en el entorno negro que se está usando mucho ahora y mira las flores también mira qué belleza mira qué lindo esto estas son a 7 dólares y estas a 2 2 39 y estas a 2 2 39 de estas compré yo el año pasado tonos como mostaza y color oro pero son una belleza mira estas valen 2 49 bellas estas también 2 39 y estas y son un poquito más caras están a 8 40 pero muy lindas también 2 99 mira un arbolito y esto está 1 39 y esto está 1 39 para un arreglo guau y mira esa vale 30 dólares la corona de hojas y esto está 1 39 y esto está 1 39 y ya la sección de todas las esferas mira de todos los colores que tú quieras mire y también de los venaditos están de 12 dólares 17 10 dólares muy bonito me parecen buenos precios este vale 10 99 mire esta es que qué belleza mire qué belleza este ganso 20 dólares este ganso un árbol metálico un árbol metálico mira qué lindo este árbol 12 dólares 12 dólares que belleza 12 dólares esto está lindo un pingüino ay qué belleza 12 dólares esto qué lindo aquí todo ya del polo norte todo esto es para decorar un árbol marino mira este ay qué lindo mira qué belleza mira qué belleza este vale 12 dólares este caballito de mar la langosta wow wow miren este qué lindo guau Y tonos verdes, mira. Esta está bella, bella. Veinte el grande y el tamaño que le sigue, dieciséis. Y aquí son puras casas. Y miran estas casitas, qué lindas también. Ay, eso está bello, bello, bello. Ay, me encantaron. Esta está muy linda. Qué belleza. Miren estos bujitos. Ay, eso está lindo. Este bujito así con las gafas y todo. Ay, me encantó. Está bello también. Y esto sí que está lindo. Mira. El osito en ese tronco. Ay, esto está precioso. Bello, bello. Ay, mira. ¿Qué tal les parece esto, amigos? A $8.99. Un tronquito y adentro está el bujo. Ay, qué belleza. Esto está muy lindo. Será que son puros bujitos. Sí. Muy bellos está esto. Puros animalitos todo esto. Muy bien. acute, baby. En fin. Estoy de nuestra vecindad. Sí. Eres pujitos. mira estos tonos van a usar mucho los azul también azul oscuro con dorado y se va a usar mucho en verde los verdes bosque verde olivo los verdes así como naturales también van a estar muy de moda qué lindo aquí ya los tonos rosaditos los tonos rosado pálido que también están muy de moda mira qué belleza ay esto está hermoso mira estas esferas a 3.69 la caja traen 2 están tan hermosas está una preciosidad está ya no las vi el año pasado hay mucha nueva verdad eso está hermoso mira todo eso es follaje para hacer arreglitos de coronas mesas floreros navideños y todo mire esa corona tan hermosa eso está espectacular bueno amigos gracias por haberme acompañado en el recorrido por champs sin flower aquí hay gran variedad de texturas de ideas decoraciones colores y temas para que decores en navidad así es de que besitos a todos nos vemos en el siguiente vídeo chao